Buenas noches, muchas gracias por su asistencia, nuevamente hoy nos convoca a la virtualidad para llevar hasta sus casas temas de interés como el que vamos a tratar hoy en día, básicamente el título del webinar es Pierden el miedo a las grasas, para el día de hoy nos acompañan dos conferencistas de lujo, en primera medida vamos a oír a la nutricionista dietista Claudia Angarita, ella es nutricionista de la Universidad Javeriana, especialista en nutrición clínica y administración, actualmente es la directora del CECNI y es una de nuestras expresidentas de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, para mí siempre es un placer oírla porque es una de esas nutricionistas que con el paso del tiempo nos ha enseñado a valorar todo el tema nutricional, el manejo de nuestros pacientes y sobre todo a tratar de romper esos mitos que cada día se enfrenta uno específicamente hoy con todo el tema de redes sociales, por supuesto no puedo dejar de agradecer a esos aliados estratégicos que nos permiten hoy estar con ustedes y llevar estos temas de actualidad y específicamente para el día de hoy a Fede Palma y a Ceni Palma que en conjunto con nosotros hemos diseñado un programa de tres webinars, hoy el primero de ellos, el próximo lo vamos a realizar el siguiente jueves, pero la idea es llevar hasta su casa información veraz con todo un tema científico detrás que nos permite hacer algunas recomendaciones. Entonces, doctora Angarita, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, doctor Bermúdez, Charles. Gracias a Fede Palma y a Ceni Palma con mi invitación a compartir este tema. para mí, pues, de verdad es un honor poder también compartir con el doctor Pedro Nel Rueda, quien nos va a acompañar después de mi conferencia. El día de hoy voy a hablar sobre cómo podemos incluir las grasas en la dieta con ciencia. Y este tema, pues, me parece que es bastante importante porque desde hace muchos años las grasas han sido como el patito malo de todas las nutrientes. Entonces, digamos que el objetivo de esta presentación básicamente es como, en base a toda la parte científica, desmitificar estas malas noticias o estas malas cosas que nos dicen de las grasas. Para comenzar, quiero primero leer esta frase que me gusta mucho, que es de Mark Heumann, que es un médico funcional y él dice que creo que debemos deshacernos del dogma de que todas las calorías son iguales y que las grasas son malas. El metabolismo no es un asunto matemático, es un asunto hormonal y la comida no es solo energía, sino que también es información. Son instrucciones para encender o apagar distintos interruptores en el cuerpo que regulan el hambre y el metabolismo. Y la enfermedad no tiene que ver con cuánto come, tiene que ver con lo que se come. Si se enfoca uno en la calidad, no en las calorías, la cantidad se da posible. Entonces, empiezo con esto también diciendo que hace muchos años la salud pública viene, digamos, dando unas recomendaciones nutricionales a partir de la pirámide de los alimentos y que esta recomendación se ha mantenido en el tiempo y esta recomendación es disminuir la ingesta de grasa y aumentar la ingesta de carbohidratos. Y esto ha traído unas consecuencias nefastas realmente en la salud de los individuos a nivel mundial. Y esto lo que ha favorecido es el aumento de enfermedades inflamatorias, enfermedades crónicas como es la obesidad, la enfermedad cardiovascular y muchas otras enfermedades. Entonces, para poder, digamos, hablar de cuáles son los beneficios y cuáles son, digamos, todas esas cosas buenas que nos van a consumir grasa, voy a desarrollar este temario. Voy a hablar un poco de las generalidades, los requerimientos, cómo están compuestos los ácidos grasos de las grasas y los aceites más consumidos en Colombia. Y podemos hablar también a nivel Latinoamérica y cuáles son los beneficios del consumo de los diferentes ácidos grasos para ya al final dar unas recomendaciones y unas conclusiones. Entonces, en cuanto a las generalidades, tenemos que saber que los líquidos están constituidos por muchos compuestos químicos y que son compuestos que son insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos y que los triglicéridos son los compuestos más importantes de los líquidos desde el punto de vista cual y cuantitativo. Los líquidos los podemos, digamos, clasificar de varias formas. Uno de ellos teniendo en cuenta, o podemos decir que son líquidos simples, que son, digamos, el más importante de estos líquidos simples es el ácido, los ácidos grasos. También hay líquidos complejos, entre ellos los más importantes son las lipoproteínas, como las LDL y el HDL. Y también podemos encontrar líquidos misceláneos, como son, por ejemplo, los esteroles, como por ejemplo el colesterol y la vitamina D. Y, por supuesto, los líquidos, las vitaminas liposolubles también están contempladas dentro de estos compuestos. Básicamente, también podemos clasificarlo de acuerdo a la longitud de la cadena. Y esta longitud de la cadena en los ácidos grasos tiene que ver principalmente con la absorción de cómo se absorben estos ácidos grasos. Se pueden clasificar en ácidos grasos de cadena corta, media y larga. Vemos que los ácidos grasos de cadena corta están principalmente en alimentos como los lácteos y los derivados, pero también nuestro cuerpo los puede producir por medio de la fermentación de la fibra alimenticia en la microbiota intestinal. Los ácidos grasos de cadena media son transportados directamente a la avena corta, no necesita de las enzimas patriáticas para poderse digerir. Y estas promueven la oxidación de los ácidos grasos en la célula y ayudan también a entrar en cetosis cuando utilizamos la dieta cetogénica terapéutica. Y los ácidos grasos de cadena larga se deben hidrolizar para dar ácidos grasos y monoacidos viseriles, pues los compuestos más pequeños de los ácidos grasos antes de ser absorbidos. Y estos son los ácidos grasos que más encontramos en la dieta. También los podemos clasificar de acuerdo al grado de saturación. Y este grado de saturación tiene un impacto importante en la salud y especialmente en el riesgo de enfermedad. Se pueden clasificar en ácidos grasos saturados, se dicen que son saturados porque no tienen un doble enlace. En los monoinsaturados porque tienen un doble enlace en su estructura y se llaman poliinsaturados, también se clasifican en poliinsaturados cuando tienen más de un doble enlace. Y estos ácidos grasos poliinsaturados pueden estar clasificados de dos maneras. Uno por su configuración del doble enlace, entonces puede estar en posición cis o en posición trans, que más adelante vamos a ver esto. Y se pueden también clasificar de acuerdo en qué carbono está el doble enlace. Entonces se pueden clasificar como omega 3 y omega 6. De esto que es importante tener en cuenta y es que los lípidos son los principales componentes de la membrana plasmática. En un 40% está constituido por lípidos y en un 50% por proteínas y el resto por carbohidratos. Esto está dependiendo de cómo esté conformada esta bicapa de los fosfolípidos, depende la barrera entre el interior y el exterior de la célula. Y dependiendo de los ácidos grasos que tenga la cola de esa estructura del fosfolípido, va a permitir la fluidez de la membrana. Es decir, dependiendo si tenemos ácidos grasos saturados o ácidos grasos poliinsaturados, pues vamos a determinar cuál es la fluidez de esa membrana. ¿Qué quiere decir esto? Depende cómo esté el empaquetamiento del grado de saturación de los ácidos grasos. Si nosotros tenemos una membrana celular en donde principalmente estén ácidos grasos saturados, podemos ver que esta membrana es sólida, es una membrana dura, es una perfecta, la fluidez no se va a poder llevar a cabo. Y se ve, si nosotros lo pudiéramos ver físicamente, pues a temperatura ambiente, pues son unas grasas sólidas. Si la membrana tiene una combinación de ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados, esta membrana en temperatura ambiente va a ser líquida y en la célula va a permitir una adecuada fluidez y el paso de sustancias intra a extracelular. O sea, va a permitir el paso de las sustancias que deben entrar y salir de la célula. Entonces podemos resumir que las funciones de los lípidos están dadas básicamente por una reserva energética, principalmente por los triglicéridos. Sabemos que cada gramo de lípidos aporta 9 calorías por una función estructural básicamente dada en la membrana celular que está dada por el colesterol y los fosfolípidos. Una función regulatoria básicamente hormonal. Sabemos que las hormonas como por ejemplo toda la testosterona, muchas hormonas están compuestas por lípidos. En la función inmune básicamente los ácidos grasos insaturados pueden mejorar o pueden alterar el sistema inmune, como lo vamos a ver más adelante, y también tienen una función protectora como depósitos de grasa en general, digamos protegiendo los órganos vitales. Las lipoproteínas es importante conocerlas un poco porque aquí vamos a saber, digamos, cuáles son las funciones de los lípidos y cómo se transportan y cuáles pueden ser las alteraciones que podemos tener de acuerdo al consumo de estos lípidos. Entonces tenemos kilomicrones que principalmente son los que mayor diámetro tienen, las BLDL que están conformadas principalmente por triglicéridos, están las LDL que están conformadas principalmente por colesterol y el HDL que son las que tienen mayor densidad y que están conformadas principalmente por proteínas. También están conformadas por apoproteínas que tienen funciones importantes en todo el proceso metabólico que ya lo vamos a describir. Entonces, ¿cómo es el metabolismo de lípidos? Simplemente es para recordar que cuando nosotros consumimos los lípidos, estos deben ser, digamos, solubilizados para poder pasar del intestino a circulación y ya en circulación estas micelas se van rompiendo y van entregando el colesterol y los triglicéridos esterificados y van a formar el primer lipoproteína que es el kilomicrón. Este kilomicrón básicamente tiene, digamos, como función pues transportar los triglicéridos y la APOC que tiene este kilomicrón va a activar la lipoproteína y pasa que también con la insulina van a sacar de este kilomicrón algunos ácidos grasos de los triglicéridos y esos ácidos grasos van a producir energía o van a resintetizar triglicéridos. En el kilomicrón aún queda partículas de colesterol y triglicéridos que ya, digamos, que tienen que ir nuevamente al hígado entonces aquí se forma el kilomicrón residual y necesita tener el APOE que es el receptor para que pueda entrar nuevamente en el hígado y empezar todo el proceso ya sea de expresión por medio de las alas biliales. Recordemos que el APOC es entregada en ese proceso a las HDL. Este es lo que se llama el metabolismo SOF. El metabolismo endógeno entonces empieza desde el hígado con la formación de las lipoproteínas BLDL que están principalmente conformadas por triglicéridos, por colesterol, por colicidios y por las apoproteínas pero también está, digamos, llevando los triglicéridos no solo que se consumen a partir de las grasas sino también los triglicéridos formados por los carbohidratos consumidos. Entonces si nosotros comemos muchos carbohidratos pues vamos a tener muchos más triglicéridos. Y tiene el mismo proceso metabólico que los kilomicrones pero la diferencia es que cuando ya se han, digamos, extraído estos triglicéridos, ese colesterol se va a formar un componente que es una lipoproteína intermedia y de esta lipoproteína pues se va a formar ya los LLDL y parte de este IDL pues va ligado a llevar parte del colesterol de los triglicéridos. El LDL principalmente transporta el colesterol hacia los tejidos periféricos y también esto es lo que va a ayudar a regular la hidroxenetil glutaril con enzima A para disminuir o para favorecer la formación de colesterol. Entonces esto es lo que se llama el metabolismo endógeno. Y también existe el transporte reverso del colesterol que es a partir de las HDL. Estas HDL se forman a nivel intestinal y a nivel hepático. Aquí el HDL es como, digamos, el carro de basura del cuerpo recoge el colesterol, digamos, o las LDL que están en el tejido periférico y recoge también el colesterol libre y los LDL oxidados para ser transportados hacia el hígado. Y este HDL también tiene, digamos, un intercambio entre las VLDL y kilomicrones como veíamos anteriormente para poder entregar colesterol y quimicero. Digamos que de todas estas funciones depende de las grasas que nosotros comamos y la cantidad de las grasas que nosotros comamos. También las grasas tienen unos efectos importantes en procesos celulares. Por ejemplo, pues ya vimos la permeabilidad de la membrana. También digamos que pueden alterar un poco o pueden alterar o mejorar la función de los canales de iones, tanto del canal de sodio, el canal de potasio, y puede también ayudar a, digamos, ayudar a reclutar las moléculas del receptor TOR-LIFE. Esto, digamos que esta alteración puede incluir también o mermar la capacidad de los ácidos gráficos omega-3 para reducir la hiper excitabilidad del miocardio y por lo tanto, digamos, alterar el control de la arritmia cardíaca. Por otro lado, puede tener alteraciones también de las proteínas de la membrana. Esto, digamos, lo que hace es que estas, por ejemplo, las MUFA o las PUFA, los ácidos grasos noinsaturados o poliinsaturados, actúan en la proteína G y pueden ayudar a reducir la inflamación y regular la glucosa. Otra de las funciones también es, digamos, regular las genes de extensión genética. En el caso, por ejemplo, del ácido graso omega-3, puede ayudar a ligar estos receptores, especialmente los del PTA. Y, por último, pues, el metabolismo de los compuestos reactivos moleculares, específicamente en la producción de los eicosanoides, que tienen unas funciones también antiinflamatorias o proinflamatorias, de acuerdo al caso. Todos estos factores anteriores van a estar, digamos, regulados por varios aspectos, entre ellos está la dieta. Entonces, veíamos como el consumo de la cantidad de grasas que comemos, la cantidad de macronutrientes, que es decir, la proporción de carbohidratos, proteínas y grasas, y la cantidad de fibra y alcohol. También el estilo de vida tiene que ver con esas concentraciones de líquidos y lipoproteínas, por ejemplo, el uso del tabaco, el estrés, la actividad física, pues, también va a regular o aumentar, por ejemplo, el HDL, o va a aumentar, digamos, el colesterol o compuestos lipídicos. Factores hormonales como la insulina, la hormona tiroidea también es importante, el cortisol, y la genética también puede afectar este nivel. En cuanto a los requerimientos nutricionales de grasa, para Colombia tenemos la norma, o una resolución que es la 3803, que es una de recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes, en donde nos, digamos, da la recomendación de ingesta para lactantes, para niños, adolescentes y adultos, donde podemos ver que el porcentaje de calorías deben estar aportando alrededor del 30 al 40% en los niños de 1 a 3 años, y ya en los mayores de 4 años, esta recomendación de porcentaje está en un 25-35%. Recomienda unos ácidos grasos omega-6 de 5 a 10, y los ácidos grasos omega-3 de 0.6 a 1.2, con una relación de 5 a 1. Y los ácidos grasos saturados, se recomienda que sean menores de 10% del valor calórico total, y, por supuesto, los ácidos grasos transgluiales tratar de consumir el 1%. En cuanto al colesterol, vemos que no hay una recomendación establecida para la población infantil, mientras que para los adultos, a partir de los 18 años, se recomienda tener una ingesta menor de 300 miligramos. Estas son las distintas guías de la Organización Mundial de la Salud, del Instituto de Medicina, de la Universidad de Harvard y de la USDA, en donde básicamente son las mismas recomendaciones para Colombia, y la única diferencia importante es que la Asociación Americana de Diabetes dice que no hay por qué cambiar para los pacientes diabéticos esta relación, y la Asociación de Cardiología dice que se recomienda consumir dietas bajas en cardinato. En cuanto a la composición de los ácidos grasos más comunes, entonces tenemos que saber que estos ácidos grasos saturados, pues van a tener, por ejemplo, ácidos grasos como el butírico, el láurico, el mirístico, que está, aquí están, digamos, los alimentos que son fuentes de estos ácidos grasos saturados, y de saturados, perdón, y en insaturados tenemos los monoinsaturados, que es conocido como el omega-9, o como el ácido oleico, y está principalmente en el aceite de oliva, en el aceite de palma, en los frutos ciegos y en el aguacate, y los ácidos grasos poliinsaturados, el omega-6, básicamente está en aceite vegetal, en aceites de soya, girasol o maíz, y el omega-3, el ácido linolénico, está principalmente en testados de agua fría, en aceites de linaza o panola, en semillas de chía, y tenemos que recordar que debemos consumir una cantidad adecuada en esa proporción de omega-6 y 3, porque son ácidos grasos esenciales que el cuerpo no es capaz de producir y que necesitamos adquirirlos de la dieta. En este cuadro, simplemente quiero mostrarles, es que cuando nosotros consumimos aceites, independiente cuál es, nosotros podemos consumir aceite de maíz, podemos consumir aceite de almendra, aceite de coco, y digamos que todos van a tener en cierta proporción ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados, pero lo que cambia es la proporción. Entonces, por ejemplo, en el aceite de maní, principalmente hay aceite oleico y aceite linoleico, mientras que, por ejemplo, en el aceite de coco, sus principales ácidos grasos son el láurico y el mirífico, que son grasas, digamos, glicéridos de cadena media. En el aceite, por ejemplo, de linaza, vemos que hay ácido linoleico, omega-3. En el aceite de maíz hay mucho más aceite linoleico, que es el omega-6. Y si miramos en el aceite de palma amarillo o en el aceite de palma rojo, vemos que tienen grasas saturadas, pero también tienen un buen, o un porcentaje bastante importante de ácidos grasos monounsaturados. Entonces, aquí lo podemos ver, digamos, un poco más fácil visualmente. Entonces, por ejemplo, el aceite de coco, vemos que el 91% de los ácidos grasos son grasas saturadas, mientras que, por ejemplo, en el aceite de oliva, podemos ver que el 75% son ácidos grasos oleico, principalmente, y que, por ejemplo, en un aceite como el de canola, tiene un 61% de ácido oleico, tiene un 11% de omega-3, por ejemplo, y también tiene ácidos grasos omega-3. Entonces, lo que va a cambiar es la proporción de los ácidos grasos. Y también podemos encontrar grasas de otras fuentes, como la leche, por ejemplo, que principalmente son saturadas, las carnes que tienen los tres ácidos grasos saturados, y los frutos cetos que también contienen los tres ácidos grasos, los tres ácidos grasos, pero principalmente son ácidos grasos monoinsaturados. ¿Cómo es el consumo de grasas en Latinoamérica y en Colombia? Entonces, podemos ver que, de acuerdo al estudio del ELAN, que es un estudio multicéntrico, donde participaron ocho países, entre ellos Colombia, se determinó en este estudio que los aceites, las grasas y los aderezos a partir de las grasas ocupan el tercer puesto, con un 9% de las calorías que se aportan en total. En este estudio también se determinó, por ejemplo, que en cuanto al consumo de grasas totales para el ELAN, o sea, para los ocho países es de 1.960 calorías, donde el 29% de esas calorías son aportadas para los grasas. Para Colombia, el consumo de calorías es de 2.035 calorías, y el 30.8% son dadas a partir de las grasas y de los aceites en general. Ya si nos vamos a ver qué tipo de grasas estamos comiendo, este mismo estudio del ELAN nos muestra que para los ocho países, el 6% del consumo es a partir de los aceites vegetales, las margarinas y las mantecas es del 1.6, y la mantequilla es del 1.4, y para Colombia es exactamente la misma relación. Para tener en cuenta, en este estudio concluye que el 25% de las calorías que se consumen del total vienen de alimentos ricos en grasas y en azúcar y de alimentos listos para consumir, caseosas, pasteles, papas, fritas y dulces, que son otras fuentes de grasa, pero que son grasas que posiblemente son industrializadas o grasas que han sucedido alguna transformación y que pueden aumentar los niveles de aceites grasos trans. En Colombia, definitivamente, de acuerdo al ENCIN 2005, se demuestra que hay una deficiencia en el consumo de grasa monoinsaturada. Nosotros en Colombia no estamos consumiendo grasas monoinsaturadas y si miramos el consumo de fritos en Colombia, vemos que el 60% de la población consume algo de alimentos fritos semanalmente y el 33% lo consume diariamente, donde al día más o menos el 20% por lo menos consume un alimento frito al día. ¿De dónde más viene la fuente de grasa para Colombia? Pues ya vendimos de alimentos fritos, pero también viene de las comidas rápidas, principalmente de los embutidos y de los alimentos de patria. En el último ENCIN, en el 2015, nos muestra que el aceite es el segundo grupo de alimentos más consumidos, en donde el 64.5% de la población adulta reportó haber consumido el día anterior por lo menos 10.5 gramos de aceite. En cuanto a los beneficios del consumo de los ácidos grasos saturados, entonces vamos a hablar de los ácidos grasos monoinsaturados, específicamente vamos a hablar, por ejemplo, de los beneficios de consumir aceite de oliva, en donde vemos que el aceite de oliva puede disminuir la producción de los lípidos, puede aumentar la sensibilidad de la insulina, disminuye la oxidación de los lípidos, disminuye la inflamación, la disfunción endoterial, la presión arterial y la proliferación trombótica. De acá, que es importante tener en cuenta que todos estos beneficios no solamente son dados por los ácidos grasos que contienen el aceite de oliva, sino que también esos beneficios se dan por los polifenoles contenidos, o sea, por los compuestos menores que tienen el aceite de oliva. Diferentes estudios muestran que estos contenidos de antioxidantes, otros contenidos de los polifenoles o de los nutrientes o compuestos menores, tienen efectos benéficos desde el punto de vista inflamatorio. En este estudio, en donde compara todos los beneficios del aceite de oliva de esa virgen, comparado con otros aceites ya, digamos, refinados, se muestra que el aceite de oliva, pues, tiene un efecto benéfico en todos estos cultivos marcadores. Entonces, lo que se ve es que los compuestos polifenólicos antioxidantes presentes en el aceite de oliva, protegen de la oxidación de las partículas del LDL y tienen un efecto antifrombótico, antiinflamatorio, anticancerígenos, vasodilatador y hipotensión. También hay estudios hechos a partir de los ácidos grasos no insaturados contenidos en el aceite de palma, palma roja y palma amarillo, y se ha visto que tiene distintos beneficios, como antioxidante, antiinflamatorio, escardioprotector, también son ricos en vitamina A y en caroteno, y es una principal fuente de vitamina E, principalmente de tocotrienoles, con gran cantidad de poder antioxidante. Distintos estudios han mostrado, tanto que en aceite de palma y con su relación al riesgo cardiovascular, hay tantos positivos y negativos de esos biomarcadores. Pero en estudios donde se compara el aceite de palma con aceites como, por ejemplo, como el de soya, el de oliva, el de girasol, el de etanola, nos han observado diferencias importantes en cuanto al perfil líquido de los individuos estudiados. Por lo tanto, digamos que el consumir aceite de palma puede no tener efectos importantes en la enfermedad cardiovascular. Y estos, digamos, resultados no solamente están en los aceites monoinsaturados, por los ácidos grasos monoinsaturados, sino también por los vitamin A, por los carotenoides que tiene, que es bastante alto, y también por los componentes menores, como los tocoperoles y los tocotrienoles. Vemos que el tocoperol tiene distintas, digamos, clasificaciones y cada uno de ellos tiene funciones importantes desde las funciones, digamos, antiinflamatorias, disminuye la producción de superóxido de inmutasa, ayuda o disminuye la inflamación antioxidante y no se tiene que resaltar también la función de los tocotrienoles como antioxidantes que puede prevenir el metabolismo oxidativo, el ácido araquidónico, que viene del ácido linoleico, también inhibe la HMG con enzima A y poseen una actividad neuroprotectora importante, anticancerígena y antipolesterol. Con relación al omega-6 y omega-3, sabemos que ya hablamos que debe haber una relación más o menos de 5 a 1, inclusive hay estudios que recomiendan que la relación debe ser de 2.5 a 1 y sabemos que tanto el ácido omega-3 y el omega-6 compiten por todas estas enzimas metabólicas, en donde digamos que si existe esa relación se van a producir digamos eicosanoides que son menos inflamatorios y si hay una disbalancia en donde hay más consumo de omega-6 se van a producir más sustancias anti-proinflamatorias favoreciendo la inflamación de bajo grado. Entonces siempre tenemos que tener una relación adecuada entre el omega-3 y el omega-6. De este omega-3 hay que resaltar que tienen digamos está el EPA y el DHA que tiene funciones importantes en el organismo y que es importante pues incluirlos dentro de la dieta. Sus principales fuentes son el pescado y específicamente el salmón y tanto el EPA como el DHA tienen unas funciones importantes como en la membrana celular, en la oxidación de los ácidos grasos, también tienen por ejemplo mejora la salud neurológica, mejora la salud cardiovascular y reduce el envejecimiento prematuro, efectos del estrés y el DHA tiene que ver muchísimo con todo el desarrollo óptimo del feto, con las funciones cognitivas y el estado de ánimo, con la fluidez de la membrana y con la oxidación de los ácidos grasos entre otras funciones del EPA y el DHA. Entonces, ¿cuáles son los efectos de los ácidos grasos? Esto básicamente, ácidos grasos saturados, todo digamos que empieza desde los estudios de KISS en los años 50 en donde él hace un estudio sobre el consumo total de grasas y su relación con la enfermedad cardiovascular, como les decía, en seis países y él dice, y a partir de acá digamos que empieza el mito de las grasas porque él dice que el consumir gran cantidad de grasas aumenta esa enfermedad cardiovascular. Sin embargo, esos estudios tienen muchas críticas porque se ve que solamente se vinculó el consumo de grasas pero no se tuvo en cuenta otros efectos u otros factores que pueden aumentar ese riesgo cardiovascular. Entonces, KISS en 1984 ya hizo un estudio en siete países donde postuló que la ingesta de grasa de origen animal que era un puente predictor de aparición de enfermedades cardiovasculares y concluyó que las grasas saturadas de origen animal y un otro tipo de grasas saturadas elevaba el colesterol plasmático y finalmente producía la enfermedad cardiovascular. Entonces, desde acá digamos es donde parte toda esa recomendación de quitar las grasas de aumentar los carbohidratos pero también hay fuertes críticas y cuando ya se empezaron a mirar los subgrupos se vieron que había países que comían la misma cantidad de grasa pero distintos tipos de ácidos grasos la misma cantidad pero distinta calidad y en unos países esa enfermedad cardiovascular no era tan alta o no existía el riesgo cardiovascular. Entonces, empezaron a hacer varios estudios que simplemente se los voy a mostrar acá en donde miraron uno la cantidad de ácidos grasos saturados consumidos y se fueron mirando cada uno de los ácidos grasos saturados y distintos estudios concluyen que no se han encontrado una relación entre el consumo de alimentos ricos de grasa saturada y mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. El estudio, por ejemplo que hizo FEP entre 1992 y 2011 en donde estudiaron más de 3.000 pacientes mirando la relación entre mortalidad y mortalidad específica y los niveles transmáticos del ácido de distintos ácidos grasos saturados encontraron que había una mayor cantidad de ácidos grasos saturados como el esteárico por ejemplo en los fosfolípidos se asociaron con menor riesgo de mortalidad y mayor ácidos grasos palmíticos en el fosfolípido se asoció con mayor riesgo de mortalidad. Pero esto digamos que la conclusión es que se deben analizar de una forma más detallada todos estos ácidos grasos circulares. Entonces hay muchos más estudios en donde se pueden digamos ver estos resultados en donde no está ese riesgo cardiovascular con el último ácido graso. En el 2015 salió un estudio de Cochrane en donde se hizo una revisión de todos los estudios se miraron 15 ensayos controlados con 16 comparaciones donde se entregaban los suministros del alimento como tal o se asesoraba en reducir las grasas saturadas y lo que se vio es que a largo plazo en estos estudios o en estos ensayos a largo plazo la reducción de grasas saturadas en la dieta redujo los eventos cardiovasculares en un 21% pero cuando se miraron ya los subgrupos no hubo diferencias significativas entre el reemplazo de las grasas saturadas con grasas monisaturadas o carbohidratos y los datos de reemplazo sobre grasa monisaturada y proteínas fueron limitados tampoco se encontró digamos una relación importante entre la relación de las grasas saturadas sobre la mortalidad por todas las causas y una relación tampoco se encontró una relación de las grasas saturadas con el impacto agudo de miocardia esta es una relación simplemente para concluir que definitivamente no se pueden meter todos los nutrientes en un solo saco sino que se tienen que estudiar ácidos grasos saturados por separado y que la única recomendación que se puede dar es que se deben consumir los ácidos grasos saturados por debajo del 10% y que tenemos que mejorar el aporte dietético de la alimentación y este último estudio con las grasas saturadas que en donde lo realizó el doctor Patricio López aquí en Colombia en donde revaluó toda la parte nutricional y riesgos de enfermedad cardiovascular el que revisó todos los estudios y encontró que varios metaanálisis entre ellos el reporte del estudio en donde demuestra que el consumo de grasa total grasa saturada grasa insaturada no se asoció con un riesgo de infarto agudo ni o cardio o mortalidad por enfermedad cardiovascular y si relacionó una ingesta alta de carbohidratos con mortalidad total y enfermedad cardiovascular y la recomendación simplemente era nuevamente que las grasas estuvieran dentro de este 25 y 30% y que se aumentara la ingesta de fibra y otros fitonutrientes que podían ayudar a disminuir la enfermedad cardiovascular esta es la relación en donde a mayor consumo de carbohidratos va a haber un mayor riesgo perdón de muerte una que un riesgo relativo de muerte por enfermedad cardiovascular comparado con las grasas en cuanto en cuanto a las grasas fran simplemente pues a ver que vienen naturalmente de los animales poligásicos como las vacas y que se producen por la fermentación bacteriana pues en el rumen de los animales y también se producen industrialmente por tres digamos características bajo condición de presión alta temperatura y por un gas que esto hace que se cambien la composición de los ácidos grasos y cambien los ácidos grasos en posición cis pasen a posición trans o que pues simplemente cambia la estructura de la molécula también se pueden producir por utilizar aceites a altas temperaturas o por estructuras prolongadas a altas temperaturas distintos estudios han comprobado que el consumo de grasas trans por más del 1% es un aumento en el 2% del consumo de grasas trans va a incrementar de forma considerable las enfermedades cardiovasculares van a aumentar los niveles de polesterol total y el LDL y va a disminuir los niveles de HDI estos son todos los efectos que tienen las grasas trans por lo tanto las recomendaciones que tratemos de evitar este tipo de grasas para evitar las alteraciones a nivel hepática y por su muscular en el endotelio y en los macrófonos entonces ya para terminar realmente son las grasas culpables de todas estas enfermedades crónicas entonces sabemos pues que todo empieza desde la recomendación de la pirámide desde este momento cuando empiezan a recomendar un mayor consumo de carbohidratos y un menor consumo de grasa empieza a aumentar el riesgo de enfermedades crónicas y las enfermedades crónicas que actualmente se sitúan las primeras 10 causas de enfermedades crónicas y de mortalidad están por enfermedades totalmente digamos prevenibles por la alimentación y el estilo de vida y vemos también que no solamente el consumo de grasa sino que en Colombia y además en el mundo hay un excesivo consumo de carbohidratos y nosotros vemos los primeros 10 alimentos consumidos de acuerdo al estudio del ENSIM en Colombia vemos que están los carbohidratos como el arroz la papa el azúcar la panela el plátano o sea alimentos múltiples en carbohidratos que posiblemente pueden ser uno de los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular entonces podemos concluir que el excesivo consumo de grasas trans, azúcares y harina refinada todas y el sol y todos en un mismo alimento es realmente lo que nos está matando y está aumentando esta enfermedad la mala utilización el excesivo consumo de alimentos industrializados el excesivo consumo de alimentos listos ya para consumir esto está haciendo que haya más oxidación de esos líquidos haya resistencia a la insulina haya una inflamación crónica de bajo grado de una radiosis intestinal que son las causas principales de estas enfermedades trans, vasculares y estilos de vida poco saludables una alteración en el sueño el sedentarismo una inadecuada nutrición hidratación y el estrés hace que aumenten este riesgo cardiovascular por lo tanto las grasas digamos que acá no sería el único factor de riesgo cardiovascular sino que tenemos que entender como múltiples causas esas enfermedades crónicas ya para terminar que hacer pues últimamente digamos que se recomiendan dietas muy bajas en grasa que tiene un efecto positivo básicamente en la pérdida de peso pero se ve que tiene mucho más efecto llevar a pacientes obesos o pacientes con diabetes o pacientes con enfermedades crónicas a dietas bajas en carbohidratos o muy bajas en carbohidratos teniendo como efecto una reducción de la hemoglobina gipocilada una pérdida de peso la reducción de la hipertensión arterial y puede incrementar los niveles de HDL y disminuir los de tus insectos por lo tanto se recomienda que no hagamos dietas bajas en grasa y ya en la práctica que grasas o aceites podemos utilizar lo ideal es incorporar al centro de una alimentación saludable rica en fibra muchas frutas verduras etcétera pero lo que se recomienda es uno ¿qué tenemos que utilizar para cocinar? en las últimas digamos guías o recomendaciones se recomiendan que para altas temperaturas se pueden utilizar aceites como el aceite de coco el aceite de palma es supremamente importante porque el aceite de palma a altas temperaturas no forma grasas trans para digamos bajas temperaturas o consumir en crudo se recomienda el aceite por ejemplo de aguacate el aceite de oliva y definitivamente lo ideal es no calentar o utilizar altas temperaturas aceites de soya aceites de girasol o aceites de maíz entonces para cocinar a altas temperaturas se recomienda aceite de palma rojo y amarillo para adicionar a los alimentos en frío o cocinar a corto tiempo se recomienda el aceite de oliva de aguacate frutos secos y aceite de palma porque son ricos en omega 9 en antioxidantes y tienen ácidos grasos no tienen ácidos grasos proinflamatorios definitivamente no o disminuir la cantidad de maíz de aceite de maíz girasol o soya porque tienen más omega 6 que son proinflamatorios y consumir más grasas provenientes de los pescados especialmente el salmón o el atún las semillas de chido o linaza o del huevo porque son ricos en omega 3 y tienen grasas antiinflamatorias tenemos que tener cuidado en que no pasemos las temperaturas máximas porque al pasarlas perdemos todas las características nutricionales y los componentes menores de estos ácidos grasos y pues no vamos a tener los beneficios de ellos entonces siempre tener en cuenta las temperaturas a la cual lo cocinar entonces como conclusión podemos decir que la evidencia científica realizada demuestra que una dieta saludable debe ser equilibrada y variada y debe estar compuesta en una proporción adecuada de carbohidratos alrededor de un 50% y las grasas entre un 25% y un 30% las proteínas entre un 15% y 25% y desatucan vitaminas minerales y agua el riesgo de las enfermedades crónicas especialmente la enfermedad cardiovascular no se le debe dar solamente al consumo de un solo tipo de grasa o un solo tipo de ácido graso hay diferentes factores no genéticos y genéticos que interactúan incluyen sobre los niveles de líquidos y de proteínas plasmáticas la evidencia demuestra que incluye mucho más el tipo de alimento consumido en un aspecto general y el patrón de alimentación el consumo total de grasa y de los ácidos grasos y un balance adecuado en los ácidos grasos mejorando la calidad de los carbohidratos es más relevante en la prevención de una enfermedad cardiovascular y recordar que los alimentos no son más que un solo nutriente los alimentos contienen muchos biomarcadores que pueden tener efectos genéticos en la salud y disminuyendo el efecto negativo o potenciando el beneficio del mismo nutriente bueno muchas gracias creo que me pasó un kilincito de tiempo pero bueno muchas gracias por escuchar Claudia muchísimas gracias realmente siempre va a ser un placer oírte y nos dejas unos temas muy claros ya están empezando a ser preguntas entonces el primer mensaje es por favor podemos hacer las preguntas por el chat que de acuerdo como estemos de tiempo al final las vamos a responder y recordarles que esta presentación este webinar va a quedar guardado en el YouTube en el canal de YouTube de la asociación y también en este mismo canal se puede volver a ver en cualquier momento cuando lo quieran hacer bien a continuación tenemos al doctor Pedro Nel Rueda el doctor Pedro Nel Rueda es un médico internista endocrinólogo actualmente es el presidente de la Federación Latinoamericana de Endocrinología y expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología Diabetes y Metabolismo doctor Rueda muchas gracias por aceptar la invitación y pues su auditorio bueno un saludo muy especial para todos muchas gracias por esta invitación y realmente para mí es muy grato hablar de este tema que para quienes me conocen saben que me apasiona mucho y porque me apasiona porque realmente es algo importante en lo que podemos estar podemos hacer en beneficio de nuestros pacientes de nuestra sociedad que se ha visto realmente afectada por un creciente número de enfermedades crónicas y en ese sentido quiero mencionar al al doctor Gerard Riven y por qué el doctor Gerard Riven porque el doctor Gerard Riven es el padre del síndrome metabólico una persona a quien tuvimos la oportunidad de tener en Colombia hacia el año 92 y tuvimos en ese momento yo era residente de endocrinología y tuvimos la oportunidad de conocer personalmente compartir con él nuestra experiencia en la universidad nacional con regímenes muy bajos en carbohidratos es una persona valiosa y por qué hizo el doctor Riven qué hizo él él entendió integró las enfermedades que se estaban presentando y que se siguen presentando desafortunadamente en la humanidad como el síndrome metabólico por eso se llama síndrome metabólico síndrome X síndrome de Riven síndrome de resistencia a insulina y entonces él acosta en ese momento cinco enfermedades y luego se han ido poniendo dentro de ese síndrome metabólico pues la obesidad visceral la resistencia a la insulina los bajos niveles de HDL la hipertensión y la hipertrigliceridemia miren que esta dislipidemia es la dislipidemia que mata no es la hipercolesterolemia aislada que afecta a una población muy baja en el mundo que son los casos genéticos pero esta dislipidemia es la que nosotros debemos tener presente porque esto afecta alrededor del 40% de nuestra población y a la población mundial la hipertensión lo que se relaciona con la resistencia a insulina entonces miren y la diabetes la prediabetes entre diabetes y prediabetes se considera que existe 50% de prevalencia a nivel mundial entonces no es un problema menor esto está matando a la población y la consecuencia final que es infartos trombosis derrames cerebrales y también otro elemento del que vamos a hablar que es el cáncer por eso miren que el síndrome metabólico se llenó de cosas no es a 5 cositas que dijo nomás el doctor Riven sino que vean ustedes que son muchos problemas hasta enfermedades degenerativas de las articulaciones la artrosis los problemas como tenemos acá trastornos respiratorios la apnea del sueño ¿cuántos pacientes vemos hoy de apnea del sueño? montones y están relacionados al síndrome metabólico el hígado graso y le echan la culpa a las grasas ahora vamos a hablar un poco más de esto cáncer miren los cánceres trastornos muy frecuentes en la mujer como es el síndrome de ovario poliquístico trastornos degenerativos pérdida de memoria enfermedad de Alzheimer todas están muy relacionadas con este síndrome metabólico pero pensemos un poquito y revisemos si la historia o el cuento que nos han echado es cierto o no ¿por qué? ¿y cómo llegamos hasta aquí? miren esto estos son grupos que han conservado en su en su gran mayoría de ellos su alimentación original ¿qué comían? los masai y siguen comiendo la mayoría de estas tribus comen productos de origen animal ellos también consumen bastante leche y sangre de los animales y los animales que cazan los inuit los esquimales modelo también de una de una gran salud porque ahí ya se ha sacado el omega 3 que consumir el aceite de pescado que el krill pero realmente ¿qué es lo más importante? es que allá no se cultiva ni ningún vegetal esta alimentación de ellos es básicamente los consume alimentos lo que cazan y pescan y así era la mayoría de la alimentación humana hasta el advenimiento de la agricultura y posteriormente las cosas que han ocurrido durante finales del siglo XIX y el siglo XX que vino a dar al traste con la salud de muchas poblaciones incluyéndonos tristemente que decirlo miren los indios Pima seguramente ustedes han oído hablar de los indios Pima que era una población muy sana así eran los indios Pima antes de 1850 ¿qué comían? carnes pescados algunas pequeñas cantidades de granos y algunas pequeñas cantidades de carbohidratos y almidones semillas cactus pero luego a finales del siglo pasado del siglo XIX empezaron a llenarse de harinas azúcares almidones y este era un indio Pima una india Pima después de los de los años 60 entonces ¿qué historia nos han dicho? ah estas enfermedades metabólicas son genéticas no miren lo que ha pasado en la población en Estados Unidos de 1800 a 2007 se redujo casi a la mitad del consumo o menos de la mitad el consumo de carnes rojas y aves aunque hubo un ligero repunte en los últimos años de este consumo porque algunos le han echado la culpa a las carnes y le han echado la culpa a las grasas saturadas porque en las carnes rojas en las carnes de origen animal hay grasas saturadas pero le han echado la culpa a estos alimentos y hoy se está comiendo mucho menos carnes de lo que se consumía hace dos siglos y les muestro esto hace 120 años no más o sea 130 miren 1890 la obesidad en Estados Unidos era apenas del 3.4% de la población y miren esto la diabetes apenas la diabetes tipo 2 eran 3 casos en 100.000 habitantes hoy ¿cómo llamamos eso? una enfermedad huérfana es decir una enfermedad rara ¿por qué? porque son 3 en 100.000 pero hoy estamos a 10.000 o 20.000 por 100.000 es decir 10 o 20% de la población diabética en Estados Unidos entonces ¿qué pasó? mutaron nuestros genes ¿no? nos cambiaron los genes en 100 años no nos han cambiado en decenas o centenas de miles de años para cambiar en estos últimos 100 años vinieron aquí unos personajes ¿cierto? como ustedes lo pueden ver acá el proceso de coca colonización el alto consumo de azúcares que lo empiezan aquí lo ponemos el modelo desde los primeros alimentos que toma un recién nacido pero lo grave también fue antes cuando la mamá comió azúcar mientras lo esperaba entonces son los altos consumos de azúcares y vamos a verlo que le echaron la culpa a las grasas y vamos a ver qué impacto tuvo eso en la salud humana y en esta catástrofe que se está viviendo porque esto es responsable de más de 80% de lo que está afectando a la salud humana en el 73 le hicieron la mala fama a las grasas entonces y desde poco antes con los estudios de Ansel Keys entonces empezaron a quitar las grasas y si esto es cierto pues si quitamos las grasas pues no había obesidad este problema hubiera disminuido y hoy tendríamos una mejor salud este es el otro mito el mito del colesterol el colesterol es un elemento fundamental para la síntesis de hormonas membranas celulares para la salud cerebral y aquí les mencionaba este personaje el doctor Ansel Keys manipuló un estudio no sabemos con qué intereses pero manipuló un estudio que empezó con 21 países y lo terminó con 6 o 7 países que se acomodaban a sus creencias o no sé si sus intereses no me atrevería a afirmarlo pero por lo menos digamos que a sus creencias eso no podemos hacer en la ciencia porque se ha pasado a una situación muy grave para la humanidad entonces esto que él dijo ha sido desvirtuado completamente por favor doctoras doctores no sigamos creyéndonos esos cuentos porque estamos haciéndole daño a nuestra población miren son muchos los estudios este por ejemplo mayor consumo de grasas saturadas menos enfermedad cardiovascular menos consumo de grasas más enfermedad cardiovascular la doctora Claudia mostraba ahorita una parte del estudio del estudio pure hecho en cinco continentes 18 países y con una población de más de 130 mil personas y hoy la verdad es esta miren mayor consumo de grasas saturadas no hay aumento de mortalidad no incrementa la mortalidad ni la totalidad cardiovascular entonces ponerle límites a las grasas es equivocado yo sé que muchas guías lo hacen pero no es no hay una razón porque aquí no se le pone límite más grasas saturadas no es más mortalidad ni siquiera la mortalidad cardiovascular que no lo mostré para no aburrirlos y cansarlos con todo este tema pero ¿quiénes son los responsables? los carbohidratos entonces miren esto miren esto estos son tres metanálisis recientes en los que no se encuentra ninguna asociación de la grasa saturada y enfermedades cardiovascular y esto definitivamente es algo que debemos tener en cuenta tenemos que cambiar porque muchos de los que hacen estos estudios dicen no hay evidencia que las grasas saturadas causen problemas en la salud humana pero por favor reduzcan restringan quiten las grasas saturadas no somos coherentes a veces ¿por qué? porque nos hemos creído esas mentiras y entonces ¿qué decía Mark Twain? dice es más fácil engañar a la gente que convencerlos después de que han sido engañados entonces ojo con eso y por eso quiero que abramos los ojos doctoras y doctores de este problema viene el otro problema importante que basado en muchos de estos de estas cosas y y la doctora Claudia también lo mencionó ahorita la famosa pirámide nutricional las recomendaciones dietarias para los americanos de 1980 ¿qué hicieron? restringir los las grasas miren que es donde las dejaron y la base de la alimentación cereales granos y con muchos intereses quizás detrás de todo ello pero a partir de esto ¿qué pasó? el porcentaje de sobrepeso y obesidad se incrementó entonces ¿qué hicieron? bajemos las grasas aumentemos los carbohidratos y miren esto se incrementó la cantidad de carbohidratos en la dieta y los problemas relacionados con el síndrome metabólico no mejoraron luego hicieron la dieta del plato que es un maquillaje de esto pero en principio sigue siendo alto el consumo de carbohidratos les mencionaba en un comienzo y empecé con el doctor Riven él en el año de la década de los 80 cuando empezaron a darse esas recomendaciones fue opositor y mírenlo en este artículo esto del año 90 dice sigue diciendo dice en relación con el síndrome X dice un punto de vista con las dietas altas en carbohidratos y bajas y bajas en grasas dice estoy fuertemente en contra su punto de vista y no es cualquier persona y son muchos los grupos de investigación en los que se han opuesto a esto y vemos acá miremoslo no estamos tenemos que abrir los ojos por favor miren lo que ha pasado gran aumento de carbohidratos ven acá en hombres y en mujeres disminución de la grasa disminución de la grasa saturada y nuestra condición de salud está mejor o está peor claramente peor y miren la población de diabéticos en el mundo que está creciendo esto les muestro también rápidamente en los últimos 40 años cómo se ha incrementado la obesidad la obesidad mórbida etcétera y el cáncer otra enfermedad metabólica esto lo describió un premio nobel también de medicina el doctor Otto Barbour 1931 y que descubrió el doctor Otto Barbour algo muy importante algo muy simple pero muy importante que el cáncer se alimenta de azúcar suena simple cierto decirlo así y por eso recibió el premio nobel y descubrió o dicho de otra manera que es el azúcar el alimento del cáncer por favor abramos los ojos y sobre esto pues estos no quieren que sepamos porque detrás de esto hay muchos intereses como seguramente sabemos miren esto alguna prueba que adicional necesitarían ustedes de decir qué es el cáncer alimentado por el azúcar que un PET scan que le dan a los pacientes azúcar y que lo quien lo come el cáncer ahí está reflejado en una en una prueba como es el PET scan entonces doctores porque llegamos hasta acá por empezar a quitar las grasas por incrementar los carbohidratos y entonces que decía Albert Einstein no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera cuando los creamos entonces pensamos resolver los problemas bajando las grasas e incrementando los carbohidratos por favor salgamos de ese error no sigamos actuando de la misma manera y hay opciones esto que les quiero mostrar ahora las dietas bajas en carbohidratos y cetogénica la solución de las enfermedades metabólicas le muestro esto rápidamente miren qué pasa porque hablamos también de calorías y en nutrición se habla de calorías y calorías y calorías me engordé porque como muchas calorías por Dios miren qué pasa si yo me como 300 kilocalorías para hablar en el mismo idioma 300 calorías pero si me las como en una dieta alta en carbohidratos o intermedia en carbohidratos ven ustedes qué pasa con la glicemia de toda manera la glicemia sube la única forma en que no sube la glicemia es llevando una dieta muy baja en carbohidratos o cetogénica la insulina nos defiende como vemos en la parte de abajo pero esta hiperinsulinemia crónica es también causante de enfermedad entonces si no queremos elevar nuestra glicemia pues no comamos carbohidratos o comamos una cantidad muy pequeña y de los que menos afecten nuestra salud eso es una dieta cetogénica y o muy baja en carbohidratos o baja en carbohidratos dependiendo de la condición metabólica vamos a estar trabajándola y esto miren el cambio que hay en la insulina es muy pequeño les muestro un ejemplo estos son de las tablas porque en el sistema de salud del Reino Unido ya están incorporando estas tablas estos del grupo NICE en el Reino Unido miren cuánto es un desayuno que a veces decimos un desayuno saludable con salvado de trigo leche una rebanada de pan coma poquito dicen y un jugo esto es en caso un jugo de manzana aquí puede ser un jugo de naranja ¿cuántas cucharadas es eso de azúcar? 16 cucharadas de azúcar ¿cuánto es la cantidad de azúcar que tiene una persona normal en ayunas? si tiene 80 miligramos por decilitro y tiene un volumen de 5 litros para que no no demorarnos en las cuentas les digo son 4 gramos de azúcar eso es todo lo que tenemos en una condición de ayunas esto es una cucharadita de esta de azúcar entonces si un desayuno como este se lo recomendamos a nuestros pacientes le estamos dando 16 veces la cantidad de azúcar que tiene la sangre y eso es estrés estrés que va a ser estrés oxidativo viene la hiperglicemia con todas las consecuencias que ustedes ven acá vía de los polioles exosaminas proteína quinaza y al final ¿qué es? glicosilación avanzada estrés oxidativo inflamación oxidación del LDL préstenle atención a esto doctores porque el LDL no es malo es colesterol y es parte de nuestra estructura pero si lo oxidamos lo glicosilamos lo dañamos y esas son las lipoproteínas LDL aterogénicas que son las pequeñas y densas y no es todo el LDL como nos han hecho creer y entonces aquí vemos tanto la glucosa como la fructosa son generadores de productos avanzados de glicosilación y enfermedades metabólicas entonces debemos hacer el switch a un metabolismo basado en carbohidratos que es un metabolismo de oxidación de inflamación a un metabolismo basado en grasas y aquí lo vemos ¿qué pasa si nos vamos hacia la izquierda? comemos más carbohidratos ¿qué hacemos? pues diabetes tipo 2 síndrome metabólico obesidad si estamos en un metabolismo más basado en grasas pues vamos a tener una vida más activa recuperación de muchas enfermedades e incluso en las en el ejercicio atletas de alta competencia hoy en día están entrando en alimentaciones muy bajas en carbohidratos y cetogénicas entonces ¿qué es una dieta cetogénica? entre 20 menor de 20 a 50 gramos de carbohidratos bajo en carbohidratos menor de 130 gramos de carbohidratos moderada entre 130 y 230 gramos al día y alta en carbohidratos más de 45 más de de esto que equivale un 45% de hecho ya conocemos la dieta cetogénica desde hace más de un siglo en 1921 se empezó a tratar a utilizar para tratar la epilepsia desde antes del siglo XIX en el siglo XIX se empezó a tratar a utilizar para tratar la obesidad en el en 1923 están estas recomendaciones del doctor Jossly que va en una dieta bien formulada cetogénica proteínas entre un 15 a un 20% carbohidratos entre un 5 a un 10% es decir menos de 50 gramos y grasas grasas y grasas no le tengamos miedo por favor tengámosle miedo a algunas grasas porque aquí buscamos las grasas saludables miren todo esto lo que se da en el proceso de adaptación mejoría en la relación en la inmunología función cognitiva actividad mitocondrial adaptaciones musculares respuestas hormonales diferentes adaptaciones metabólicas en la diabetes en el cáncer en diferentes funciones la estructura cardíaca composición de ácidos grasos realmente son muchos y voy a mostrarles algunas de ellas debemos quitarnos la idea de que la cetosis es sinónimo de cetoacidosis no es lo mismo cetosis es una condición fisiológica normal cuando nosotros no estamos comiendo carbohidratos o estamos en ayuno cetoacidosis es una condición patológica donde las concentraciones de cuerpos cetónicos y además de acidosis láctica son altísimas y ponen en riesgo la vida eso no es cetosis eso no es la cetosis fisiológica y no es eso lo que yo les estoy recomendando entonces aquí vemos la cantidad de cetonas en sangre en una dieta baja en carbohidratos que puede ser de 0.5 a 3 milimoles litro y podría llegar hasta 5 de 1 a 5 pero una cetoacidosis son de 10 o 20 veces esto entonces no lo confundamos les voy a mostrar algunos pocos estudios porque no alcanzaría el tiempo para mostrarles todos los beneficios en cuanto al síndrome metabólico comparando aquí en este estudio una dieta baja en grasas versus una baja en carbohidratos miren la reducción de peso que fue mayor esto a 12 semanas mayor reducción de peso con una dieta baja en carbohidratos versus una baja en grasas hay mayor reducción de peso que pasa aquí con la presión arterial mejora antes y después mejora esto es en diabéticos mejoría de hemoglobina glicosilada mejoría de los lípidos miren el colesterol LDL o no cambia o ligeramente disminuye pero que es más importante miren bajan los triglicéridos la relación triglicéridos HDL se reduce que está la relación importante como riesgo cardiovascular y vean ustedes que el colesterol HDL incrementa las transaminasas ven en un corto plazo disminuye esto es en este estudio de Dashi en la significativa pérdida de peso pacientes diabéticos y ven ustedes como hay un cambio importantísimo en los niveles de glucosa en 8 semanas miren pasan de casi 11% de hemoglobina glicosilada a 6 es decir normal normal la glicemia esto si hubiera un medicamento en el mundo que hiciera esto pues sería el medicamento más prescrito y ahorita vamos a ver los otros beneficios baja el peso y esto es restringiendo los carbohidratos este es otro estudio muy importante del grupo de Jeff Pollack esto es a un año personas con diabetes tipo 2 a las que los sometieron a una dieta cetogénica ven ustedes que todos los parámetros metabólicos mejoraron incluyendo los lípidos miren bajó el peso hemoglobina glicosilada presión sistólica diastólica y ustedes dirán ay aquí aumentó un poquito el LDL esto es malo no miren que las LDL pequeñas y densas son las que bajaron las que matan las que están relacionadas con el incremento cardiovascular no es no el LDL en total aumenta las HDL no hay nada que aumente más las HDL que esto las proteínas se reactiva se reduce el riesgo cardiovascular a 10 años ven que mejora y el uso de medicamentos incluso estatinas antihipertensivos se redujo y se redujo también en 50% el uso de medicamentos antidiabéticos esto se ha llamado reversión de la diabetes es decir lo podemos hacer podemos revertir la diabetes tipo 2 si señores se puede pero restringiendo los carbohidratos como lo vimos en este estudio hay miren esta relación mayor cantidad de carbohidratos si ven el porcentaje mayor nivel de las LDL aterogénicas que son las pequeñas y densas si nosotros bajamos los niveles de carbohidratos bajamos esas lipoproteínas entonces esta alteración de las lipoproteínas no es por comer grasa es por comer carbohidratos entonces las dietas bajas en carbohidratos consistentemente incrementan el tamaño de las partículas de LDL y esto es bueno cuando consumimos carbohidratos altos las LDL son pequeñas y densas que son las que causan problemas de enfermedad cardiovascular hay otro problema es la hiperlipemia posprandial entonces lo vemos en la disminución de los carbohidratos cuando se hace una dieta cetogénica y el impacto de la lipemia posprandial es menor entonces cuando damos una dieta baja en grasas acá ven ustedes que si baja en grasa la lipemia posprandial prácticamente sigue casi en el mismo rango pero cuando es una dieta de restricción de carbohidratos ven que la lipemia posprandial se reduce entonces no por quitar la grasa vamos a quitar la lipemia posprandial aquí hay un punto que yo quiero llamarles la atención no es lo mismo consumir grasas saturadas a tener grasas saturadas ácidos grasos saturados altos en el plasma aquí les muestra evidencia de varios estudios en los que se relaciona tener altos grasas altos ácidos grasos saturados en el plasma como predictores de enfermedad cardiovascular pero eso es por comer grasas saturadas doctores no señores eso es por comer azúcar por comer carbohidratos entonces este es un estudio del doctor Forsyth del grupo de doctor Finney y Bolek que hace varios años en 2008 donde demuestran que en una dieta baja en carbohidratos se reduce los ácidos grasos saturados en el plasma miren bajan los triglicéridos esto es con una dieta baja en grasas ven ustedes que se reduce mínimamente pero con una restricción de carbohidratos bajan los triglicéridos bajan los estereos de colesterol y acá disminución de las ácidos grasos saturados en sangre mientras que con la dieta baja en grasas aumentan entonces ojo no nos confundamos con eso espero que lo hayamos entendido porque no sigamos persistiendo y sigamos cayendo en el error esto es miren a muy corto plazo con una alimentación baja en carbohidratos vemos lo que ocurre con las BLDL bajando los carbohidratos se obtiene una disminución en los en este caso de los carbohidratos perdón cuando se da 90% de carbohidratos esto es cuando esto no es bajo en carbohidratos sino alto en carbohidratos ¿qué pasa si yo le doy 90% de la alimentación en carbohidratos? ¿qué ocurre? esto es lo basal miren al día 4 cómo está el BLDL y miren ustedes la relación que hay entre los ácidos grasos saturados en plasma miren que hay una relación directa con el consumo de carbohidratos más no con el consumo de grasas entonces a mayor incorporación de grasas de grasas saturadas en los BLDL está correlacionado con resistencia a insulina y la resistencia a insulina está correlacionado con los carbohidratos entonces como vemos acá a la izquierda si tenemos una alimentación baja en carbohidratos hay mayor oxidación de las grasas saturadas y una menor síntesis de las grasas saturadas en sangre lo cual disminuye la relación de las grasas saturadas mejora insulina sensibilidad y normolipemia pero si empezamos incrementar progresivamente los carbohidratos pues esta relación se empeora y esta sí es problemática y aterogénica lo voy a ver en otro estudio acrecientes concentraciones de carbohidratos ven ustedes acá menos de 50 gramos 84 mayores de 100 etcétera y vamos a verlo acá en esta gráfica entonces si nosotros damos más grasa miren acá la concentración de estas grasas saturadas de este colesterol éster 16 1 es la grasa saturada está disminuida disminuida con 59% de grasa pero qué pasa si yo empiezo a restringir las grasas esta relación se aumenta entonces en la medida que yo siga haciendo lo que nos llevó a enfermarnos es decir reducir las grasas e incrementar los carbohidratos lo que estamos es empeorando la salud de la población bueno pasemos a otro tema ya vimos la parte lipídica espero que haya sido muy claro qué pasa con la keto adaptación esto en aún en personas en diabéticos miren una persona adaptada a una alimentación baja en carbohidratos ceto adaptada puede tolerar mucho mejor una hipoglicemia que una persona que está comiendo carbohidratos se le aplica insulina le bajan la glicemia y puede hacer un daño cerebral irreversible miren este estudio en diabéticos que estaban ceto adaptados le dieron le aplicaron insulina para bajar la glicemia y estos pacientes llegaron estando controlados dentro de ese estudio y estando vigilados hasta 25 miligramos por decilitro sin ninguna complicación entonces tengamos presente que el cerebro es un órgano dependiente de glucosa si estamos en un ambiente que se está consumiendo carbohidratos pues la cantidad de glucosa pues el cerebro va a estar comiendo glucosa pero no necesitamos comer glucosa o comer carbohidratos para que el cerebro se alimente en la condición de ayuno o en la condición de cetosis el 60% o más proviene de los cuerpos cetónicos y entonces la utilización de los cuerpos cetónicos le permite al cerebro una forma limpia de utilizar energía como para la mayoría de las otras células porque ya vimos lo que pasa cuando hay hiperglicemia la diabetes es una enfermedad inflamatoria sí y ahora que estamos con todo este tema del COVID les voy a mostrar algo que puede ser muy interesante quiénes son los que más se complican con este virus los diabéticos los obesos los que tienen hipertensión los que tienen resistencia a insulina los que tienen cáncer es decir porque están inflamados y la diabetes es una enfermedad inflamatoria y vemos que las cuerpos cetónicos el beta hidroxibutirato es antiinflamatorio quieren mirar esta revisión más en detalle es muy reciente aquí están los mecanismos como los cuerpos cetónicos reducen todos los procesos de inflamación y ahorita les voy a mostrar aquí un jugador muy interesante esto es cuando se comen carbohidratos hay una actividad proinflamatoria pero esto es cuando se reducen los carbohidratos y proteínas a menos del 30% se bloquea este NLRP3 que es inflamo este inflamasoma es el que está matando a las personas que tienen síndrome metabólico con el coronavirus porque esta respuesta hiperinflamatoria es lo que desencadena esa gran respuesta y es lo que hace que estas personas terminen en UCI y terminen complicadas los cuerpos cetónicos bloquean esto entonces ustedes van sacando conclusiones es mejor estar utilizando un metabolismo basado en grasas que un metabolismo basado en carbohidratos una dieta cetogénica tiene potentes efectos antiinflamatorios aquí está este estudio de Forsyth del 2008 ustedes ven todas las citoquinas que ven acá hacia abajo son con una dieta muy baja en carbohidratos mientras que la dieta baja en grasas incrementa muchas de ellas miren la proteína C reactiva la proteína C reactiva se reduce este es un estudio a un año él se encuentra disminución de casi 40% en la proteína C reactiva eso es bueno o es malo muy bueno para los pacientes están menos inflamados en una alimentación baja en carbohidratos y ya vamos a ir cerrando miren lo que pasa en el cáncer yo les decía el cáncer es otra enfermedad metabólica y hay muchos estudios en los que se ha utilizado la dieta cetogénica para el tratamiento del cáncer porque por un lado le quita uno el flujo de alimento al cáncer algunos tumores no son tan dependientes de glucosa pero la gran mayoría sí pero el otro punto es que si nosotros bajamos los carbohidratos bajamos la insulina y la insulina es el principal factor estimulante del crecimiento de tumores entonces estamos matando dos pájaros de un solo tipo dejamos de alimentarlo y le quitamos el estímulo para el crecimiento y mejoramos acá la respuesta inmunológica el reducir la producción de lactato también hace que las células tumorales sean menos se defiendan menos de nuestro sistema inmune entonces la dieta cetogénica tiene muchos efectos les cito esta referencia de esta referencia que es muy importante es muy reciente y les ojalá la disfruten como la he disfrutado yo leyendo todo lo que hay en 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 todos las distintas patologías epilepsia en tumores en el estado metabólico entre la glucosa esteatosis hepática hemoglobina glicosilada hipertensión los pacientes mejoran de su hipertensión del colesterol de los lípidos de la neurodegeneración miren esto mejora la todos los muchos parámetros de neurodegeneración en la en con con el con la utilización de una dieta cetogénica y lo mismo miren regeneración muscular regeneración nerviosa entonces vean ustedes que son muchísimos muchísimas las bondades este es un trabajo fue salido fue publicado hace unos un mes o menos y finalmente dejarles esto esta imagen miren donde hay una fuerte evidencia de uso de dietas muy bajas en carbohidratos mejorar los parámetros cardiovasculares diabetes reducción de peso epilepsia y otros que están con una evidencia creciente emergente cáncer ovarios poliquísticos enfermedades neurológicas acné etcétera entonces finalmente yo quiero decirles que el síndrome metabólico es el causante de las principales enfermedades que hoy afectan a la población mundial que erróneamente se la han atribuido al consumo de grasas y grasas saturadas que estos conceptos están siendo revertidos y ya son revertidos con la evidencia en estudios controlados las dietas bajas y muy bajas en carbohidratos tienen numerosos beneficios en el control glucémico mejoría de lípidos efectos antiinflamatorios muchos otros pleiotrópicos como les mostré y hoy hay evidencia fuerte para recomendarla en situaciones clínicas como la diabetes obesidad dilipidemia reducción de riesgo cardiovascular enfermedades crónicas y el cáncer entre otras se debe enfatizar mucho en la educación porque no vamos a a desmitificar estas cosas si por lo menos revisamos los estudios vemos la evidencia que dicen una cosa pero en el en nuestro ejercicio en la práctica seguimos haciendo lo mismo les pongo esta caricatura que me parece muy refleja que refleja mucho lo que pasa en la vida real y que le puede ocurrir a algunos médicos a pesar de que ven las cosas no creen en lo que están viendo le dice este doctor a esta paciente usted hizo una dieta muy baja en carbohidratos perdió 90 libras ya no necesita insulina disminuyó su colesterol se curó de la hipertensión y ahora camina 10 kilómetros al día pero ojo tenga cuidado porque la dieta baja en carbohidratos es perjudicial para la salud entonces pongo de ejemplo a Nelson Mandela la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo entonces agradezco a ustedes por esta atención y espero que por lo menos haber dejado unas inquietudes para seguir estudiando para seguir revisando y que ojalá algún día de pronto no sé si muchos de ustedes lo estén pero ojalá puedan estar tan convencidos como yo después de más de 25 tal vez 27 28 años de conocer esta forma de tratamiento y recomendársela a mis pacientes y después de haber visto los grandes cambios que hay en su salud que puedan estar ojalá tan convencidos como lo estoy yo hoy muchísimas gracias y una buena noche esperamos ahora un poquito las preguntas Doctor Rueda muchísimas gracias por su participación entonces vamos a empezar con las preguntas Claudia están preguntando que si el omega 3 de origen vegetal tiene el mismo efecto antiinflamatorio que el omega 3 animal o que otro origen de omega 3 bueno es importante tener en cuenta que lo que tenemos que mantener es una relación entre el omega 6 y el omega 3 entre 2.515 a 1 y el omega 3 de origen vegetal básicamente su fuente es el ácido alfa-linolénico que es como el precursor del EPA y el DHA entonces lo que vamos a hacer con esto consumir esas semillas de chiva o el omega 3 vegetal es mejorar la proporción entre el omega 3 y el omega 6 y favorecer la producción o la formación del EPA y el DHA el efecto anticlomatorio pues al tener mucho más omega 3 pues claramente va a potenciar ese efecto anticlomatorio el aceite de coco pues hoy es está de moda ¿qué opinión te merece? ¿lo recomiendas? ¿lo indicas a tus pacientes? bueno el aceite de coco tiene muchos beneficios especialmente esos giliserios de cadena media esos giliserios de cadena media digamos que se han visto como importante porque digamos aumenta la oxidación de los lípidos la generación más rápida de energía se ha visto en estudios por ejemplo con el Alzheimer que disminuye la producción de la proteína vitaminoide o sea tiene estudios muy positivos en el uso del aceite de coco sin embargo yo creo que se ha exagerado en estas recomendaciones más que en sus beneficios porque digamos que muchas personas no profesionales de la salud e incluso profesionales de la salud lo están recomendando como un único consumo de aceite y tenemos que recordar que el aceite de coco primero pues es un aceite saturado y segundo no que contiene ácidos grasos esenciales entonces si solamente consumimos aceite de coco pues vamos a hacer déficit de estos ácidos grasos esenciales la recomendación es que la podemos utilizar si se pueden incluir dentro de las dietas saludables si y lo que se debe hacer básicamente es mantener el equilibrio entre los ácidos grasos saturados con los saturados y polisaturados que tratar de que no pase ese 10% del valor calórico total de la grasa saturada mi recomendación y lo que yo utilizo en mis pacientes es que una cucaradita al día lo pueden utilizar como aceite de coco y en algunas dietas por ejemplo en las dietas cetogénicas yo recomiendo los piliserios de cadena media derivados del coco porque son efectivos para entrar en las recorciones bueno comerse o no comerse la piel del salmón digamos que el salmón está más en la carne digamos así entonces pues digamos que eso ya está más en justo que en beneficios nutricionales perfecto ¿qué modificación tiene el calor en los polifenoles en esa o en la capacidad antiinflamatoria específicamente del aceite de oliva? todos digamos que por eso se recomienda más los consumos digamos extravídeos o que no tengan tanto proceso para mantener esos polifenoles y si uno utiliza por ejemplo un aceite de oliva o un aceite de palma a altas temperaturas digamos que lo que puede hacerse es digamos que son láviles a la temperatura y se pueden perder esos beneficios como los antioxidantes pues entonces por eso se recomienda que estos aceites tanto el aceite de palma como el de oliva no se utilicen a altas temperaturas o que se adicionen al final de la cocción para que no superen esas temperaturas que dañan o sea que alteran esos polifenoles ok y respecto a la cantidad de semillas ¿cuánto le aconsejas a tus pacientes al día? yo recomiendo más o menos entre una y dos cucharaditas al día incluirlas como mezclas con las frutas o las ensaladas se pueden utilizar hidratadas como para hacer algunas preparaciones algunos batidos pero siempre recomiendo más o menos incluir entre una y dos cucharaditas al día perfecto doctor Rueda para que no se nos aburra ¿qué parámetros bioquímicos hay que vigilar cuando se lleva una dieta cetogénica? ¿qué le pide a sus pacientes? bueno al comienzo hay una parte de la dieta que es el proceso de adaptación ¿no? porque cuando hacemos el cambio a una a un de una dieta basada en carbohidratos a una dieta cetogénica pues hacemos de primera instancia el perfil de lípidos normales realmente no hay que hacer unas cosas muy extraordinarias yo a mis pacientes les pido ¿qué les pido? pues el perfil de lípidos una glicemia una insulina y pues las mediciones si es un diabético pues también estar haciéndole un seguimiento muy estricto si lo podemos hacer semanal porque muchos de los medicamentos que nosotros usamos en diabetes los podemos reducir pero no no requiere de una de un control tan estricto hay que sí conservar las algunas observaciones de algunos efectos que se van en ese proceso de adaptación hablo de la keto adaptación que más o menos para algunas personas puede durar 3-4 semanas en este periodo puede hacer una cosa que se llama el keto flu como una parte de como si fuera una gripa que a veces da dolor de cabeza a veces puede dar algunas molestias musculares pero es muy muy fácil de manejar es muy sencillo se maneja con incrementar la cantidad de sal tomar más líquidos y en ocasiones suplementar un poquito de magnesio y con esto maneja uno la mayoría de las de las cosas pero no es una no es como entrar en un en un mundo extraño no más allá de lo que nosotros hacemos si tenemos la oportunidad no es un requisito medir cetonas en sangre pues lo podemos hacer pero yo habitualmente no lo no lo hago porque no la idea no complica la vida de los pacientes pero podemos hacer con una tirita también de keto si tenemos de cuerpos cetónicos en orina para saber si está en cetosis o medirlos en sangre pero tampoco es algo muy complicado hay las pruebas que el keto mollo que es de cetonas y glucosa que uno lo podría hacer como hacer cualquier glucometría por otro lado el seguimiento si de tomar la presión pero nada nada extraordinario realmente y algunas otras cosas que se pueden presentar es un poquito el estreñimiento si pero no es motivo como para que uno deje de de hacerlo porque hay algo de estreñimiento algunas personas si lo lo presentan pero en general uno puede manejarlo aportando un poquito más de fibra que no tenga azúcar como las linaza chía también a veces el mismo un poquito de leche de magnesia puede ayudar a que tenga una tiene su efecto laxante de paso suplimos esto y la otra parte es en el los deportistas los deportistas hemos visto que hay y hay estudios muy buenos en deportistas de alta competencia al comienzo pueden tener una disminución de rendimiento eso es normal primera dos tres semanas pero ya después de cuatro semanas ya son personas deportistas adaptados y hay estudios tanto en militares como en deportistas de alta competencia ustedes seguramente conocen no hay que hablar de Chris Prum que es un ciclista que nos ha ganado varios tours en en las a los colombianos en varias carreras en los últimos años pero la última pues se accidentó y no pudo participar él es un ciclista que fue adaptado y así hay muchos y hay muchos deportistas o sea que al comienzo puede haber una disminución del rendimiento físico pero cuando se adaptan tienen un potencial impresionante en el rendimiento porque la cantidad de energía proveniente de carbohidratos es alrededor de dos mil kilocalorías pero cuando están en una adaptación cetósica cetónica tienen cuarenta mil o más entonces puede ser veinte veces más entonces la capacidad de utilizar esa fuente que aún también en el deporte haciendo sentido con lo que usted está mencionando ahora digamos sostenida esta dieta cetogénica en el tiempo ¿es posible sostenerla como un estilo de vida? miren yo por lo menos les cuento por un lado mi experiencia ya lo dije en la presentación yo personalmente manejo una dieta pues en una parte cetónico otra parte bajo en carbohidratos pero esto lo he venido haciendo durante mis últimos 27 años de vida en estudios el estudio del grupo de Jeff Pollack en el manejo de diabetes la data que ellos tienen está a uno y dos años y está ya siguiéndolo hasta 5 años hay otro estudio en la vida natural la vida normal que lleva un seguimiento que han publicado un seguimiento a 44 meses ese es uno de los puntos que a veces dicen no es que es difícil sostener o que para algunos dicen es imposible sostener no para eso por eso quiero que trabajar mucho en la educación nos falta nos falta en educación y nos falta que también empecemos a conocerlo yo la invitación también que le hago a muchas personas que hoy nos han escuchado es que empecemos a preocuparnos un poquito más por profundizar antes que de entrada porque muchas veces esto puede romper los paradigmas que hemos traído de la universidad de pronto de lo que venimos haciendo y lo digo en una forma muy cariñosa y respetuosa animémonos a probarlo a veces a veces se han dicho cosas que no tienen suficiente fundamento y o en la práctica en la práctica cuando uno empieza a conocerlo y verlo es muy positivo no privemos a nuestros pacientes de una oportunidad de revertir su diabetes se puede de revertir muchas de las enfermedades cardiometabólicas y de tener una vida con una mejor salud ok Claudia yo quisiera de pronto adicionar que efectivamente se puede utilizar pero yo yo recomiendo seleccionar muy bien las personas a las que uno quiere llevar a una dieta cetogénica no todas las personas digamos tendrían la capacidad de hacerlo tenían el nivel de educación el nivel de digamos de poder llegar a tener una dieta como esta entonces nosotros como profesional de la salud tenemos que tener el criterio para saber a quienes de nuestros pacientes los vamos a llevar a esta dieta y llevar en un proceso de educación enseñarles muy bien como hacerlo o sea como dice el doctor Rueda la educación es fundamental y tenemos que tener un criterio específico para saber a quien le vamos a recomendar esta dieta yo quisiera adicionar algo si bien yo pienso y siento un poquito en esto porque yo pienso que uno debe proponerlo o sea debe proponerlo a la gente decir mire está esta posibilidad vamos a hacer esto como les cuento un poquito de la experiencia porque uno a veces no puede prejuzgar es que este paciente quizás por su nivel cultural o económico no esto no es para ricos o para no si hay que tener cuidado con algunos pacientes por ejemplo en algunos pacientes diabéticos si están ya muy adelgazados bastante seguramente tienen pocas reservas de insulina podrían no tener algunas precauciones pero yo yo diría un poquito a que propongamos propongámoslo y contemos también con el paciente con el compromiso porque es una opción es una buena opción y que el paciente podría se va a beneficiar mucho pero que él tenga por lo menos la oportunidad de también de decidir un poquito de si lo puede hacer si lo va a hacer o no bueno vamos a terminar con esta pregunta y es como para redondear la parte de la conferencia de Claudia es en cuanto a recomendaciones de aceites ¿cuáles pacientes qué les recomiendas? es decir mezclas de aceites un solo aceite sé que lo has abordado de distintas formas pero bajo tu experiencia ¿cuál sería esa recomendación? bueno mi recomendación básicamente es que utiliza muchos tipos de aceites nosotros no nos podemos quedar con un solo tipo de aceite es decir solamente utilizar un aceite de oliva o utilizar solamente aceite de coco o utilizar solamente aceite de canola yo creo que en la casa mi recomendación y a mis pacientes yo les digo mire tenga aceite de oliva utilícelo de esta forma en las ensaladas puede utilizarlo en preparaciones cortas puede utilizar por ejemplo dependiendo si es un deportista o algo el aceite de coco el aceite por ejemplo de palma para altas temperaturas uno quiere fritar y además también es crudo adicionado a las ensaladas por todos los beneficios de la vitamina y la vitamina A es importante hoy en día en el mercado lo encontramos y definitivamente lo que yo más recomiendo es el modo como utilizamos el aceite es decir yo puedo tener un aceite de girasol alcohólico un aceite de canola alcohólico y utilizarlo para cocción pero si a estos aceites los utilizamos a muy altas temperaturas lo reutilizamos adicionamos alimentos por ejemplo con agua o con otros componentes esto puede alterar digamos como el perfil y pico de esos aceites aumentar la producción de sustancias ya oxidadas y esto pues puede generar todo ese efecto digamos del riesgo cardiovascular en la industria en la industria hoy en día es importante tener en cuenta que se ha esforzado muchísimo en producir aceites primer o grasas sin grasas trans o sea de hecho ya hay una norma que rige para los aceites en donde es prohibido que tengan grasas las margarinas por ejemplo que tengan grasas trans y las mezclas de los aceites muchas veces se hacen para mejorar el perfil de los ácidos grasos si un aceite tiene mucho omega 6 se mezcla con uno que tenga más omega 3 al mezclarse mejora ese perfil de ácidos grasos pero definitivamente la recomendación es utilizar entre más naturales y menos refinadas las grasas mucho mejor para poder obtener los beneficios de su vitamina E cocotrienol de sus componentes menores y si se van a utilizar para cocción en la casa digamos que controlar la temperatura el agua etcétera y definitivamente hay que tener mucho cuidado con las grasas que están incluidas en los alimentos ultraprocesados o con los alimentos digamos elaborados a altas temperaturas eso porque eso puede modificar el excesivo y eso lo quiero ser supremamente clara el excesivo consumo de estos alimentos definitivamente es lo que aumenta el riesgo de enfermedades cróticas bueno de esta forma entonces vamos a dar por finalizado el webinar doctor Rueda doctor Angarita realmente ha sido un placer estar con ustedes muchas gracias a los participantes muchas gracias a nuestros aliados estratégicos específicamente Fede Palma y Cine Palma que nos han permitido hoy llegar a sus casas decirles que en ocho días el próximo jueves vamos a realizar otro webinar que va a tratar sobre nutrición saludable y actividad física en tiempos de pandemia vamos a estar con Diana Córdoba que nos va a hablar desde España donde se encuentra ahora haciendo unos estudios adicionales creo que de doctorado pero bueno muchísimas gracias y que pasen una feliz noche recuerden que este webinar lo pueden volver a ver tanto en la plataforma como en los canales de Facebook y YouTube por donde transmitimos en vivo la noche de hoy feliz noche muchas gracias 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 gracias